Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas. Hoy vamos a hablar de la primera temporada de la serie, el Mandalorian. La historia del Mandalorian está ubicada después del retorno del Jedi de la primera trilogía y antes del despertar de la fuerza de la última trilogía que tuvimos en el cine. La serie tiene como mérito no solamente agradar a los fans de la serie original de Star Wars, sino al público en general. Así que, ¿este es el camino para contar las historias de Star Wars? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus naves, locaciones y personajes, utilizando la nostalgia, pero de forma correcta. Ya que todos estos elementos que están presentes están entrelazados con la trama principal y no solo aparecen para apelar a la nostalgia. El Mandaloriano está muy influenciado por el western y el espagueti western, específicamente por la trilogía de Clint Eastwood, por un puñado de dólares de 1964, por un puñado de dólares más, de 1965, y sobre todo, el bueno, el malo y el feo, de 1966. Básicamente, el Mandaloriano funciona como un western en el espacio. Pero no solamente toma inspiración de los western, al igual que George Lucas, quien tomó inspiración del cine japonés con la película La Fortaleza Escondida, de 1958, del director Akira Kurosawa, para su primera película Star Wars, El Mandaloriano también toma elementos de Seven Samurai, de 1954, también del director Akira Kurosawa, además de tomar inspiración de El Lobo y su Cachorro, La Espada de la Venganza, de 1972, del director Kenji Musimi. Toda esta mezcla de elementos nos dan una sensación familiar, pero al mismo tiempo fresca, por lo que no solo conecta con los fans de Star Wars, sino con la audiencia en general. Los primeros capítulos de la serie son muy cortos, pero emocionantes y efectivos. A nivel técnico, con un presupuesto de 100 millones de dólares, los efectos para crear locaciones son excelentes, y utilizan la nueva técnica de set virtuales con pantallas gigantes LED detrás de los actores. Estas proyectan imágenes fotorrealistas en tres dimensiones, que están siendo usadas ahora con más frecuencia. De alguna manera, reemplazando a los fondos verdes, ya que este requiere un menor trabajo de postproducción y brinda también una calidad cinematográfica. Otro de los aspectos más importantes de la serie es la banda sonora, que de alguna manera mezcla la música de los Western de Ennio Morricone con efectos electrónicos de una manera excepcional y muy original. La serie cuenta la historia de un cazarrecompensa solitario llamado Mando, de pocas palabras pero muy eficiente en su trabajo. Mando acepta un trabajo para recuperar un activo muy valioso. La única información que recibe es que su objetivo tiene 50 años y cuál fue su última ubicación. La serie tiene un ritmo acelerado y entretenido, pero hay varios capítulos que siguen historias que no están conectadas con la trama principal, mostrando a Mando en diversas aventuras, por lo que a veces se siente que la historia no progresa de episodio a episodio. A pesar de esto, la mayoría de las aventuras de los primeros capítulos se sienten entretenidas, y ya para los dos capítulos finales, la serie vuelve a su trama principal. Como dato curioso, la mayoría de los capítulos son dirigidos por diferentes personas, incluyendo a Dave Filoni, quien es también productor, la actriz Bryce Dallas Howard, que es hija del también director Ron Howard, además del genial Taika Waititi, dirigiendo el capítulo final. A nivel actoral, la mayoría de los personajes están muy bien, pero quien mejor lo hace es Pedro Pascal, ya que debe mostrar muchas emociones detrás de un casco, lo cual es muy admirable y demuestra lo buen actor que es. Ya que lo hace de manera excelente, muy similar a la tarea que tuvo Hugo Weaving en la película V de Venganza de 2005 de las hermanas Wachowski, donde el personaje debía estar con una máscara y reflejar todas sus emociones. Además de entregarnos un personaje tan icónico como Mando, la serie nos entrega un personaje que hizo explotar las redes sociales, el niño, o como se le conoce, Baby Yoda, quien es sin duda uno de los personajes más adorables de la saga. En resumen, con una aparente facilidad, Jon Favreau nos demuestra que se puede hacer una gran serie con la mitología de Star Wars, simple, entretenida y con mucha frescura. Esto se logra en gran medida por el planeamiento del guión y el respeto al material original. Con esta sencillez, El Mandaloriano logra lo que la trilogía cinematográfica nunca logró, ya que esta trilogía básicamente lo que hizo fue dividir a los fans y afectar la taquilla del producto. En cambio, la serie El Mandaloriano, utilizando la nostalgia de manera inteligente y contando nuevas historias, nos deja con más ganas de explorar galaxias muy, muy lejanas. Muy bien amigos, este fue mi review y reseña para la primera temporada de la serie El Mandalorian. El Mandalorian nos demuestra que se pueden contar buenas historias acerca de la mitología de Star Wars, y por primera vez en muchos años los fans de Star Wars estamos de acuerdo en que recibimos un buen producto. Así que a la pregunta si este es el camino para contar las historias de Star Wars, este es el camino. Si te gusta este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete y recuerda que lo mejor está por venir.